Tomás, estas imágenes muestran cómo ocuparon el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Trabajadores del astillero Río Santiago. Así coparon este edificio. Saltaron las rejas, ¿eh? Aseguran que hubo un incumplimiento por parte del gobierno bonaerense de comprar los insumos necesarios para trabajar. La reunión que tenía que hacerse ayer con el Ministro de Economía bonaerense Hernán Lancusa y de trabajo Marcelo Villegas. Hay más información. Sí, Josefina López Palma está en el lugar, nuestra colega. Hola, Josefina, contanos. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, en estos momentos se está realizando una asamblea. Los trabajadores permanecen en el Ministerio de Economía. Entraron hace aproximadamente hora y media, dos horas. Siguen en el lugar justamente reclamando ser atendidos por una autoridad. Ellos piden que sea por el mismo Ministro Hernán Lancusa, con quien tenían pautada una reunión en el día de ayer, pero justamente esta reunión es la que se cae. Por eso hoy tuvieron una asamblea, primero en el afillero, donde decidieron marchar hacia la ciudad de La Plata y aquí centrarse justamente en el Ministerio de Economía.